Buenos días, hoy si nos interrumpió la ruta hay un accidente en Palín y los que pueden se están regresando para irse por Antigua pero nosotros no podemos pasar a ver un vendedor, vamos a ver si nos vemos su información entonces, ¿cuál es la información? este, manifestación manifestación ¿saber cuánto tiempo? este, ve que no hace mucho en la cola acaba de comenzar no es accidente, no es nada ah vaya, puede haber un desalojo rapidito, vaya, gracias papá ahí nos estamos moviendo, vamos a ver si logramos siquiera llegar a donde está Plataninas apoyando la economía de Palín vamos a ver si podemos llegar siquiera que lográramos llegar siquiera a donde ya nos podemos retornar, dice que es una manifestación pero no se sabe hasta qué hora hoy si nos fregaron los manifestantes aquí en Palín tenemos que estar a las 11.40 en el aeropuerto y son las 9 casi todavía estaríamos a tiempo si los desalojaran con prontitud me quedé justo atrás del camión de los cochitos ya están despidiendo su olor clásico no a chicharrón ahí van los refuerzos ahí llegaron los antimotines ya pasaron dos patrullas así está la colita desde el peaje del plano que ya llegó a media autopista Palín Escuintla ahí está parado todo y estamos a una miseria de poder retornar ahí para Palín y poder subirnos en la nueva ruta para Santa María Santa María ¿qué? Santa María de Jesús y ya bajar a la antigua pero ahí estamos bloqueados ahí hay pollos allá hay cochitos ahí hay coches también estos cochitos están comunicando con aquellos cochitos ¿qué es eso? ya nos estamos moviendo los cochitos ya se pusieron bien contentos los coches llevan su relajo ahí los pollos van tranquilos aquí ve saludos a mis amigos de residenciales Las Victorias en Palín pues ya llegamos al cruce de San Vicente Pacaya que resulta siempre clave para Codeca porque aquí frenan todo el tránsito de la costa sur ahí están los manifestantes y los antimotines aquí ya pasó la bronca ya expeditaron la carretera los derechos humanos ahí están pendientes de que no golpeen a ningún manifestante ahí está el contingente de antimotines de la PNC ahí estamos libres vámonos con todo con todos los poderes libres hoy y como ya perdimos mucho tiempo en la cola vamos a irnos por la VAS la vía alterna al salvador aquí inicia en el kilómetro 22 yo creo que eso significa VAS vía alterna al salvador aquí vamos llegando a las garguitas de pago vamos a ver con cuánto nos vacunan yo creo que todavía lo tienen en 15 15 que tal señor buen día 15 muy amable señor y ahí comenzamos a circular por el primer tramo de la VAS por el cual tiene que pagar usted y yo 15 quetzales de aquí del 22 hasta la salida de Villacanales el entronque con el Boca del Monte aquí vamos a pasar por un lugar bien bonito con una vista muy bonita de el lago de Amatitlán cuando usted venga por acá traiga vista su cámara y al lado derecho vaya no vaya a parar porque no se puede parar ahí solo desde la ventanilla puede tomar las panorámicas del lago de Amatitlán no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo bonito ahora es que hay donde descansar. Lo buenísimo es que ahora hay donde sembraron algunas plantas y dejaron bien bonito para que la gente también tenga comodidades para esperar a sus familiares. Estamos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Ya tenemos aquí al primero y ya venimos a recoger al segundo al Hotel San Carlos. Ya nos vamos a dirigir entonces al Puerto Quetzal. Estamos viendo que la lluvia está bastante puesta. Esperamos que no se nos complique eso de bajada. Ya llegamos a migración en Puerto Quetzal. Ya solo para chequear los pasaportes. Que les pongan su sello de salida del país. Y nos vamos a cenar, a comer algo mientras ingresa el buque. Pues ahí estamos a la orden para cualquier movimiento de tripulantes. Para mientras sale Beer House en Puerto Quetzal.